Bueno, nos acordamos de lo que recibimos la semana pasada. La semana pasada vimos al final del libro de qué modo se genera el nombre de Eloquín. Es muy importante para entender cómo sigue la digital salud hacia abajo de todos los mundos para que lleguemos al mundo de la acción en el que vivimos nosotros. Bueno, entonces vimos que la luz del Enzov, la luz del infinito, ahora Enzov, se inviste en la Jokmah y específicamente en la necesidad de Jokmah, porque el Jokmah es el único, la necesidad de Jokmah, de la piedad, de la bondad, de la voluntad de dar, es el único que puede llevar la luz desde lo alto hasta lo más bajo sin perder nada en el medio, ni en candidato, ni en candidato. Y a través de eso se generan las primeras formas de revelación en el mundo, todavía estamos en el mundo de absoluto, en el mundo de emanación que es puramente espiritual. No obstante ello, las espirotes mentales, las tres primeras, están completamente ocultas y las seis siguientes son el principio de la revelación donde hay algo que puede ser llamado por algún nombre. Entonces nos explicó Rabi Shemón Bar Yojai la semana pasada, en nombre de Diyahu Anabí, que Akadosh Baruj Hu quería pasar al paso siguiente, que era poder tener nombres sagrados por cuales ser llamados. Y todo eso dicho en Kibia Hol, o sea, como si fuera posible, nosotros hablamos de voluntad de ayer, etcétera, pero no de voluntad en los términos que hablamos nosotros, ese es el programa de la creación, y por consiguiente crea, a través de la luz de la Insof, investida en Hesel de Hesel de Hesel, crea las seis sesiones intermedias, Hesel, Burat y Feres, un mejor de Sol, que como aprendimos de Diyahu Anabí la semana pasada, se llaman Eile, estas, y se llaman Eile, estas, que es algo que se puede señalar, para señalar precisamente que son algo que se puede ver, que está revelado, en comparación con las sefirot superiores, las tres primeras que están completamente ocultas, no son señalables. Y desde el momento que existen Eile, estas, las seis sefirot intermedias, entonces estas Eile pueden unirse a la sefirah de Binah, que se llama Bi, Kien, Memiud, y Aleflamelhei, que es Eile, junto con el Memiud, de Binah, dan lugar al nombre de Eloquim, que es el nombre de Eloquim, es aquel nombre con el que la Torah va a empezar diciendo, Bereshit para Eloquim y que está llamando Invetar. En el principio, o con el principio, creó Eloquim, los cielos y la tierra. Vamos a seguir algo más adelante, de Bereshit para Eloquim, y sigue Diyahu Anabí explicándole, estamos en el final de la explicación que Diyahu Anabí le da a Radishim Barujai, pero antes de entrar a Diyahu Anabí vamos a explicar algo que es fundamental y que nos va a servir de prólogo apenas, y de prólogo y síntesis, a lo que nos explica aquí el Diyahu Anabí. Y nosotros decimos todos los días, en nuestra ciudad, en nuestras hogarias, 19 Berjot, y sabemos que la segunda de ellas, la primera es por la Jumá, la segunda es por la Binah, la tercera es por Daz, la segunda de ellas, agregué algo más todavía respecto a lo que vimos más temprano, la segunda de ellas es Barujatá, Hashem, Nehaí Amitim, bendito y tú, Hashem, que revives a los muertos. De esa Barajá de Dios Hashem vamos a hablar mucho, dentro de unos días en Barcelona, cuando estuvimos acerca de él, el propósito interno de esa Barajá, que tiene que ver con revivir también a los vivos que no tienen vida, a los vivos que están con o sin vida. Pero aquí, ahora, estamos hablando del nombre de Eloquim y de la Binah, que es la que da luz y da vida, dijimos que la Binah se convierte en la Neshama, en el alma de la de las seis esfirotas intermedias, y gracias a ello, las seis esfirotas intermedias tienen luz propia. ¿Qué il? Tienen luz. Porque la Binah se convierte en la Neshama de ella. Y fijémonos que interesante, decimos que Mehaíez Amitim, que revive a los muertos como si fuera. Y cuando decimos esta Barajá, el nombre sagrado que nos dibujamos en la mente, es el segundo de los miluín, el segundo de los rellenos con los nombres de letra. El nombre es Abayá, el nombre del Creador, que se escribe Yod Yud Vav Dales, y la Hei como Hei Yud, y la segunda ley también como Hei Yud. Y este nombre tiene un valor numérico 63. Este nombre que lo conocemos por Sag, que es el nombre específico de la Binah, es el nombre que ponemos nuestra intención en la Barajá de Mehaí Amitim. Y precisamente cuando estamos hablando de todo eso, ¿cuál es la intención final de la Barajá en la interioridad de las cosas? Que la Binah precisamente, que es aquella en la que estamos poniendo la intención de la Barajá, con el nombre sagrado, da vida, Mehaíez, a los metímeros que están muertos hasta ese momento, que son las seis espirotes intermedias, que son puros recipientes, que todavía no tienen luz propia. Entonces, como no tienen luz propia aún, están todavía muertos. Y viene la Binah que se convierte en Meshama de ellos, en alma de ellos, y es Mehaíez Amitim. Y fijaros que interesante, que decimos en la Barajá, Mehaíez, que da vida, ¿a quién? Amitim. Amitim tiene un valor numérico 495. Y 496 es la Malchut, que queda justo abajo de estas seis, y que recibe toda la luz de la Binah a través de las seis espirotes intermedias. O sea, Mehaíez Amitim, la Binah, le da vida a los metim que están justo antes de Malchut, y por consiguiente podemos denominarlos como 495, porque son Malchut menos uno, es el paso anterior a Malchut, para que ellos, a su vez, puedan unirse todos en uno y a través del Iesod del Tairampin, el Iesod de las seis espirotes intermedias, puedan poner su luz en Malchut, que es lo que da vida de verdad al mundo este que funciona, que opera en el tiempo, que fluye en el tiempo donde estamos nosotros. Por último, el último remel que tenemos es la palabra Mehaíez, que la palabra Mehaíez es que tiene dos cosas, por la solución de la letra Mi, que es acá arriba, y después queda Jezei, si queremos que vale 13, que es Tejada, que da luz a toda la unidad de lo que viene después para lograr el Dibut completo. Pero también es Memheíez, que es la Malchut, en realidad es Tiferes, Memheíez es el nombre que está en Tiferes en Tairampin e ilumina a la Malchut, o sea que reúne a las siete sus espirotes inferiores todas juntas, y la palabra Jai, que es VIVO.